El dron, aquí está Peyo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El dron, aquí está Peyo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. El dron, aquí está Peyo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Y yo, Leonida y los alegres montañeros en el vicio del celular. Música Eche el pelo, saca el piquete Música 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 Música